Colegio Kairos School, matrícula abierta 2024, nivel inicial 3, 4 y 5 años, talleres de computación, inglés, quechua, departamento psicológico, tópico de enfermería, deporte, juegos recreativos, ambientes saludables y seguros. Somos campeones en los concursos de matemática y comunicación, llámanos al 956-411-538, ubícanos en Urbanización, León de Vivero, Manzana J, lote 14 y 15, Pueblo Nuevo Chincha. Ven y estudia con los mejores. Colegio Kairos School, educación de calidad.